Con primicias a toda hora, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, doctora Yadira Centeno, respondió al discurso del presidente de la República, Enrique Bolaños, quien nuevamente la arremetió en contra del Poder Judicial. La doctora Centeno lamentó esas expresiones emitidas por el primer mandatario de la nación. Sin embargo, el magistrado Francisco Rosales indicó que el mandatario Enrique Bolaños debió haberse referido a la Fiscalía cuando se refirió a que la Procuraduría General de la República debe de investigar a los jueces. La doctora Centeno dijo que en la cena que sostuvo con el presidente Bolaños no se abordaron temas sobre las últimas sentencias emitidas por la Corte Suprema de Justicia. La Comisión del Régimen Disciplinario de la Corte Suprema de Justicia recibió a la juez V Distrito Civil de Managua, doctora Ligia Rivas Peña, para que explique sobre la sentencia ejecutiva que emitió a favor del banquero Haroldo Montealegre, donde se le manda a pagar nueve millones de dólares. El magistrado Francisco Rosales dijo que ha provocado un impacto grande el caso Parmalat porque hay intereses de dos poderosos. Al juzgado segundo de audiencias fueron remitidos Wilber Casco Cerro, José Mejía Arancibia y Juan Rafael Olivas, acusados por la Fiscalía del delito de robo con fuerza en perjuicio del ciudadano William Nicaragua. La relación de los hechos indica que Wilber Casco, con pistola en mano, amenazó a la víctima y le exigió entregarle las llaves de una camioneta Prado valorada en 45 mil dólares. El hecho ocurrió el 23 de agosto en el Popular Barrio Reparto Chic, los artículos del Código Penal 266, 267 y 268 que se refieren al robo con intimidación y si es superior a los 5 mil córdobas, la pena será de 5 a 10 años. El delito es cometido por dos o más malhechores, las penas aumentarán en un tercio. Sigamos con 100% Noticias.